cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento muy especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá y saludo especial para nuestro director ley martín hágalo sonreír cuando el cliente se despide de usted y sale de su empresa o usted de su oficina y él queda con una sonrisa lo más seguro es que hubo un servicio destacado bueno los clientes siempre apreciarán y agradecerán con más compras una atención excelente los clientes satisfechos siempre traen más clientes y se convierten en sus vendedores un cliente satisfecho es el mejor vendedor que pueda conseguir una empresa ese gran periódico que es el tiempo publica un artículo de esos que yo leo siempre de esos que busco escarbo por una parte por la otra para compartir en esta columna y sabiendo que si no lo hiciera usted no se enteraría de esto o se enteraría muchos años después o muchos meses los secretos para ser un buen anfitrión atender bien tiene su ciencia no es asunto de simpatía sino de planificación charla con un experto nunca olvide que invitamos para agradar para ser felices a las personas y para dar lo mejor de nosotros quien no quiere ser un buen anfitrión a quien le interesa que la gente a la que invitó salga de su casa incómoda desagradada y con pocas ganas de volver pero la tarea no es precisamente fácil por eso conversamos dice el periódico el tiempo con mauricio bermúdez rodríguez es gerente de alimentos y bebidas del club el nogal consultor y diseñador de restaurantes como serata y profesor de la universidad externado quien hace poco lanzó un libro sobre esta materia la materia del buen anfitrión y aunque el texto está más enfocado a los profesionales del servicio sus 44 años de experiencia en el mundo de los restaurantes y la hostelería le dan la cancha suficiente para darnos unas cuantas recomendaciones sobre cómo no meter la pata cuando nosotros somos los anfitriones en nuestra casa el buen anfitrión nace o se hace las dos cosas pero lo fundamental es que a la persona le guste recibir, atender, socializar, agasajar a otros si tiene ese interés le será más fácil aprender las técnicas y trucos de este arte entonces el anfitrión es un arte, ojo se suele pensar que esto es un tema de carácter que una persona locuaz, extrovertida y simpática será siempre mucho mejor anfitriona que una persona más tímida ¿es esto así? para quien es locuaz y simpático le será más sencillo siempre y cuando comprenda la importancia del protocolo tenga todo preparado, calcule imprevistos y sea organizado es decir, si entiende que el arte de atender implica un trabajo previo muy exigente improvisar por más simpático y descomplicado que uno sea puede llevarnos a atender mal en muchos aspectos y un plato o un trago mal preparados o mal presentados no se arreglan con una sonrisa ahora, las personas tímidas no son asociales simplemente son menos efusivas en sus comunicaciones pero en eso también se implica o eso no implica que no puedan ser buenos anfitriones para nada si una persona tímida puede ser un excelente anfitrión lo que pasa es que se comunica distinto una pregunta ¿qué virtudes distinguen a un buen anfitrión? respuesta se preocupa por conocer a sus invitados y saber con qué los puede hacer felices ¿qué es de lo que se trata realmente al final? de lo que se trata de hacerlos más felices para eso invitamos a casa para que la gente salga feliz el buen anfitrión arma grupos coherentes o inteligentemente pensados maneja bien los tiempos planifica lo que va a ofrecer y en qué lugar de la casa, en qué momento y de qué forma por ejemplo, el aperitivo en la terraza el bajativo en la chimenea calcula posibles imprevistos y cuida los detalles desde la música hasta la iluminación y la temperatura ambiente el buen anfitrión es un detallista se fija desde cuando a alguien le falta vino en su copa hasta cuando una persona está muy callada y necesita que le ayuden a integrarse al grupo yo cuando voy a este tipo de reuniones sociales yo soy muy callado pero yo escucho mucho escucho y me río y me divierto pero no es que esté aburrido lo que pasa es que yo casi no hablo cuando voy a reuniones sociales pero me encanta observar y me encanta escuchar es decir, soy un buen invitado así es de que si usted es un buen anfitrión y yo soy un buen invitado debería invitarme más seguido continúa la información ¿qué errores no puede cometer jamás un buen anfitrión? muchos uno muy común es que la gente llegue y la persona o la pareja aún esté alistando la casa y o la comida eso hace sentir incómodos a los invitados por mucha confianza que haya y denota falta de preparación lo que puede leerse como falta de interés en atender bien a los invitados o que estos son una carga para el anfitrión otros más no distribuir bien a la gente en la mesa esto es más importante de lo que la gente cree demorarse mucho en servir la comida otro error no presentar bien a las personas que no se conocen no explicar lo que va a suceder en ese almuerzo o velada conversar solo con algunos de los invitados y no con todos no estar atentos a quienes puedan estar incómodos o necesitar algo en fin, la lista es larga ser un buen anfitrión es practicar el arte de agradar y para lograrlo hay que esforzarse mucha gente confunde la generosidad de quien nos invita o la abundancia con la que nos recibe con ser buen anfitrión ¿por qué cree que eso es un error? respuesta porque atender bien no se trata de cantidad sino de calidad se trata de brindar comodidad, placer, bienestar de halagar con cosas buenas y ofrecidas siempre con buen gusto el invitado también tiene obligaciones supongo se le dice al experto y él contesta sí, por supuesto las primeras son responder cuanto antes a la invitación y especialmente si es para decir que no podemos asistir entender bien a qué lo han invitado cuál es la forma más adecuada de vestirse y ser puntual y dejando de lado los mínimos que toda persona bien educada debe manejar el invitado debe poner de su parte para que el encuentro sea un éxito una manera de ser solidario con quienes lo invitaron y entender que en qué momento es conveniente marcharse para dejar descansar a los anfitriones sí, no espera que pongan un escoba ahí detrás de la puerta a ver si se va pregunta ¿se debe llevar algo siempre a casa? ¿de quien nos ha invitado? siempre será un detalle fino llevar algo para la dueña de la casa como flores, chocolates algo que le guste o que la halague y una botella de un buen vino nunca será mal recibida entendiendo que es potestad de los anfitriones abrirla ese día o no ahora, si el asunto es más trascendental una botella de un buen whisky de malta o un buen coñac también lo hará quedar como un príncipe todo depende de la ocasión y hay que saber leerla pregunta ¿cree que el éxito de un encuentro está en el grupo que se arma para este? es decir, que el grupo de gente que el anfitrión elige y sus afinidades es importante ¿o esto es un mito? no es un mito es real la afinidad del grupo de personas invitadas es vital un ejemplo de cartilla son las bodas imagínese sentar a los abuelos con los amigos de los novios los segundos se aburrirán y los primeros estarán mucho mejor si pueden conversar recordar y reír con sus coetáneos siempre hay que dedicarle tiempo a planear bien este aspecto en estos tiempos de domicilios falta de tiempo y egocentrismo extremo donde la gente piensa tres veces en sí misma antes de pensar en los demás y mucha gente afirma que hacer una cena en su casa es una auténtica pesadilla y que por eso prefieren salir a cenar fuera en grupo ¿no cree que esto de ser un buen anfitrión podría ser una especie en vía de extinción? no porque ese lado tan humano de hacer sentir bien a los que queremos siempre estará con nosotros y ya desde una perspectiva más de relaciones interpersonales siempre querremos manejar bien nuestra imagen personal y o profesional impresionar a los demás mostrar lo mejor de nosotros eso no va a cambiar dice el experto atender bien no se trata de cantidad sino de calidad se trata de brindar comodidad placer bienestar de halagar con cosas buenas y ofrecidas siempre con buen gusto y venga les damos estos siete tips para que se convierta en buen anfitrión y si después me invita yo voy y compruebo si aprendió o no uno planifique los platos y su maridaje la copa y pasabocas con los que recibirá los invitados la organización de la cocina para que todo fluya cuando toca esto es muy importante entonces hay que planificar planifique otro aspecto clave la música es un complemento importante pero no la protagonista debe estar a un volumen que no dificulte la conversación y ser del agrado de todos esas discotecas a mi francamente no me gustan porque uno va a esas discotecas y el volumen es tan alto que a uno le duele la cabeza y al otro día amanece con la cabeza embotada y adicionalmente no puede hablar con nadie y si habla tienes que gritar y al otro día le duele la garganta nada más agradable que una mesa bien puesta entonces el otro tip cual es decore pero cuide también la presentación de su sala de los tragos de los pasabocas del baño de invitados todo suma elija bien la comida averigüe si hay alergias o mañas entre sus comensales no sirva cosas muy pesadas en la noche mira bien las porciones siempre será mejor una repetición que un plato desbordado de comida y nunca ensayue un plato por primera vez con invitados que tal que le salga más que le salga mal y que le salga más y se le quede todo es mejor jugar con cartas ganadoras y aprobadas otro tip preocúpese de que la gente esté bien vea si están a gusto hable con todos por igual cambie de tema cuando alguien se incomode cuide que nadie monopolice la palabra fomente el que se conozcan y compartan busque tratar temas que sabe que les apasionan o interesan y si la cosa fluye no corte la inspiración otro aspecto importante nunca se sobreactúe atender bien es una cosa de cariño de dar lo mejor de nosotros con afecto no tiene nada que ver con servicio de guante de guante blanco productos carísimos o cubiertos de plata aunque cada ocasión dicta su protocolo nunca olvide esto otra recomendación tenga plan B por si alguien no quiere café tenga aromáticas no puede tomar alcohol entonces mire a ver que le va a dar detesta los postes de chocolate bueno una torta de queso bueno son algunas recomendaciones maestro ley martin para que nuestros oyentes se conviertan en mejores anfitriones y el que más tiene que aprender de eso soy yo voy a guardar este artículo y lo voy a leer muchas veces eso era todo por el día de hoy voy a estar con mi seminario así se habla en público en Yopal y en Bogotá con mi conferencia 50 claves para enamorar a sus clientes en Tuluá mi whatsapp 322-218-7567 a quien desee un resumen un resumen de mi libro así se habla en público con mucho gusto se lo regalo me escribe y se lo envío conferencista germandias arroba hotmail punto com era todo por el día de hoy un gran abrazo para nuestros oyentes en Bogotá en Colombia y en el mundo desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa conmigo conmigo para el día de hoy conmigo